Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento. Recordarte que esta lectura es general, toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques déjalo ir. De todas formas vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a hacer una tirada general para luego hacer una tirada a la conclusión, donde vamos a estar viendo tema sentimental y también por último vamos a canalizar un mensaje de tu persona de interés, qué mensaje quiere transmitirte tus guías sobre tu persona de interés. Así que vamos a comenzar la lectura, no te vayas, acompáñate, acompáñame, quédate aquí conmigo, que tengo una sorpresa. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos, vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que viene para ti, caramba. Bueno, aquí digamos que vamos a, como vamos a sufrir como un proceso, ¿no? Un proceso que va a ser lento, un proceso que no se van a producir las cosas tan rápidamente como nos gustaría. Aquí esta carta nos viene a decir que vamos a iniciar alguna asociación con otra persona. Nos vamos a juntar o bien para temas de negocios o para un proyecto lanzarlo o vamos a solicitar esa ayuda de otras personas para poner en marcha algo. Pero ahora mismo es como que las cosas no van a ir de la noche a la mañana, vas a ver los resultados. Esto es un proceso, aquí nos están hablando de esto nuevo que va a comenzar, que va a iniciarse, pero, 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 como que las cosas se van a estancar un poco. Van a estar como paralizadas y de arrancar del todo un poquito de tiempo. Las cosas no van a desarrollarse rápidamente. ¿Eh? También vas a tener que, porque va a haber conflictos, va a haber conflictos, puede ser que con esos socios surjan conflictos o con esas personas que tú estés en colaboración. Nos está hablando de conflictos, nos está hablando de las cosas que van a estar como estancadas, como paralizadas, que no van a ir rápidos, que van a ir lentas. Tenemos unas cartas aquí que son lentas. Tú vas a tener como esos sueños, esos proyectos, vas a poner en marcha tu imaginación, tus talentos, pero, pero las cosas no se van a desarrollar como a ti te gustaría que las cosas empezasen a funcionar. ¿Eh? Vas a tener que tener como mucha paciencia. Me estoy refiriendo a las personas que van a iniciar una asociación con otras personas o un negocio o algo por el estilo. ¿Eh? Vale. Las cartas nos siguen confirmando que va a ser momentos duros, momentos de complicaciones, de conflictos entre las partes y que puede haber mucha inestabilidad hasta que esto, digamos, logre estabilizarse, logre arrancar. Es un proceso bastante, bastante largo el que tienes que atravesar, que luego las cosas mejorarán, sí, mejorarán bastante, mejorarán, pero hay que echarle muchas ganas, mucho esfuerzo y que las adversidades no te frenen, no te paren, ¿eh? No te paren. Si quieres ver algún resultado, perdón, vas a tardar bastante en ver los resultados. Personas que no tenéis trabajo en estos momentos, llegará, llegará ese trabajo que estás esperando, ¿eh? Pero no va a ser rápido tampoco, ¿eh? Pero ese trabajo llegará. Lo que pasa es que también puede que te llegue un trabajo que sea temporal. Algunos estaréis recibiendo un dinero por algún tipo de inversión que puedas hacer, o alguna compra, o alguna venta, o algún tipo de inversión que te vaya a producir una entrada de dinero, por algún tipo de inversión. Pero mucho cuidado con las inversiones, precaución. Aunque no sale pérdida económica, por ningún sitio no te sale que vayas a tener pérdida económica, pero mucha precaución con las inversiones, ¿de acuerdo? Pero aquí el tema de trabajo es como las personas que no tenéis trabajo no os va a faltar llegar a ese trabajo, que hay que coger lo que llegue, aunque no sea el trabajo de nuestro sueño, de nuestra vida, pero eso puede dar lugar a otras cosas mucho mejor que puedan estar llegando posteriormente. Pero el trabajo es como que está haciendo mucho acto de presencia aquí, el tema laboral. que es lo que viene para ti, que es lo próximo que está por llevar. Bueno, vamos a ver, personas que estáis en este momento, podéis estar en una relación romántica sentimental, aquí nos están diciendo que es como que va a haber como mucha conexión, como mucha atracción física, como que es una relación donde hay amor por parte de los dos. Y es como que esta relación va a coger fuerza, va a haber una conexión muchísimo más fuerte de lo que ha estado siendo hasta ahora esta relación, esta relación, esta relación digamos que se va a mantener como muy fuerte, incluso para muchos, para muchos, esta relación, si no, muchos si no estáis casados, puede haber matrimonio en esta relación. Ah, porque aquí también nos están saliendo trámites, papeles, firma de documentos, por algún motivo tenéis que firmar algunos papeles en conjunto, los dos, para vuestra convivencia en común o para algún tipo de esta situación. Pero aquí nos está hablando como que las cosas se van a dar sin ningún problema. Lo que es en la relación no hay ningún obstáculo que pueda, digamos, romper la armonía que en estos momentos hay y que va a seguir siendo así en un futuro próximo. No hay ninguna contrariedad en la relación. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Pero necesitas entrar un poquito en balance, en equilibrio. Aquí nos están hablando de que te vas a estar juntando con personas, que vas a estar haciendo colaboraciones con otras personas o sales y te relaciones con personas nuevas, porque aquí es como que conoces a personas nuevas. Y también muchos vais a hacer como algún curso, alguna formación o algo nuevo, vais a empezar algún estudio o algo vais a empezar. Nos está hablando de un poco, tener un poquito más de equilibrio. Y sobre todo equilibrio, como te diría yo, a nivel emocional, es como que has pasado por alguna situación que te ha podido dejar un poquito, como digo yo, tocado. Entonces necesitamos entrar en balance, entrar en equilibrio. Y esta carta nos habla de que ese equilibrio llega, ese balance llega a nuestra vida. Por lo tanto, hay cambios en el sentido de nuevas amistades, nuevas personas que vas a conocer, que entran en tu vida. Personas que vienen también a enseñarte cosas, maestros que te van a ayudar, que vas a iniciar o nuevos estudios o una nueva formación o algo. Pero aquí nos está hablando de como movimiento con personas nuevas que van a entrar en tu vida. Puede que conozcas a una persona como bastante intelectual, bastante intelectual, se inicie una comunicación con alguien que no va a ninguna parte. Esa comunicación, puede que ya tú estés teniendo esa comunicación con otra persona, pero esa comunicación no va a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque digamos que esa persona no ha roto un vínculo anterior de otra relación. Por lo tanto, en un principio, digamos que esa persona no te va a hablar con claridad, no te va a contar las cosas tal y como son. No te ilusiones, no te ilusiones porque digamos que no vas a tardar mucho en darte cuenta, porque tu intuición no te va a fallar, no vas a tardar en darte cuenta que esta persona tiene otro compromiso, tiene otras relaciones. No es una persona que sea una persona libre, tiene ataduras en otra relación. Por lo tanto, eso se va a caer por su propio peso rapidísimamente. Aquí hay terceras personas en la vida de esta persona que llega. Por lo tanto, que esto no te llegue a afectar demasiado y vayas a perder este equilibrio que vas a empezar a alcanzar, esta solidez emocional que tú vas a llegar a tener, que no venga a romperse al final por nada. Porque al final aquí no se inicia, no va a haber una continuidad en la relación. O sea, eso se derrumba por su propio peso, pero además rápidamente. O sea, eso se viene abajo. Se viene abajo. Tema económico. El tema económico no hay problemas, no hay problemas en el tema económico. Algunos vais a firmar unos papeles, unos documentos legales que os reportan dinero, os reportan beneficio. Algo te llega por justicia, algo que te pertenece, algo que es tuyo y te es devuelto. Por lo tanto, aquí te llega dinero que te corresponde por derecho de conciencia. Te llega un dinero por la firma de unos contratos, de unos papeles, de unos documentos, de una herencia, de muchas cosas. Cada uno será por un motivo distinto, pero es un dinero que te pertenece, que te corresponde y que llega ya. Algunos pueden ser que, bueno, un dinero que te deben en una empresa que terminaste y no te liquidaron, una jubilación, pero ese dinero llega. Lo que te pertenece, llega. Y ahora sí que vamos a ver qué mensaje quieren transmitirte tus guías sobre tu persona de interés. Aquí el mensaje es que esta persona está digamos muy muy centrada en el dinero, muy centrada en 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 su economía, en el dinero, en conseguir dinero. Y parece ser parece ser que aquí esta persona está como pensando en hacer un viaje o bien en tener un acercamiento hacia ti a través de un viaje porque no no estéis cerca, estáis en la distancia y esta persona es como que quiere iniciar ese viaje para ese acercamiento contigo pero esta persona está muy centrada en su economía. Aquí nos salen ahora mismo sentimientos de amor. No quiero decir que no nos tenga pero es como que no hay sentimiento de amor, es como que subiese algún tipo de interés de por medio, no amor. Pero sí que hay como un viaje de un acercamiento hacia hacia la persona. ese es el mensaje que nos están dejando nuestros guías para ti de tu persona de interés. Bueno, y ahora un poco te explico en qué consiste la sorpresa. La sorpresa es que yo estoy regalando una lectura totalmente personalizada conmigo, totalmente gratis. Para participar solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito pues ahora puede ser momento para que te suscribas. Dejarme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estarías participando para esa lectura personalizada. Nos vemos en tu próxima lectura y feliz día.